Un conductor que manejaba en exceso de velocidad provocó la muerte de su acompañante. Esto sucedió cuando conducía un automóvil Volkswagen Gol color blanco con placas de circulación del estado de Puebla en la salida a Choloco, tramo Teciutlán-Chutetelco. Estamos en la entrada salida del barrio de Choloco, hay una persona de muerte, es un motor de rigor y aparece en el avión de Choloco, hay una persona fallecida en este punto automotivístico, nos encontramos en la entrada de Choloco, a partir de la razón del levantamiento del cadáver de esta persona. Gracias.